Chicos, pues bueno, aquí estamos, chicos, ¿vale? Mira, mirad, eh, mirad. Aquí tengo, bueno, tenía dos días que no he subido ahí a YouTube. Le he puesto un comentario. Esto es Tortilla Land, mirad. Mira, te lo digo yo, mira, te lo digo yo, mira, te lo digo como un tonto. No, 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 lo voy a encargar, no, lo voy a encargar, no, lo voy a encargar. Bueno, chicos, estaba viendo yo. Estoy creando una granja, bueno, construyendo. Mirad, aquí está el pueblo, ¿no? Lo conocéis. Bueno, es una zona sorpresa. Aquí lo conocéis ahí. Bueno, esto no es el pueblo. Esto es como que va a ser la ciudad, ¿no? Está esto aquí. Está esto. El Iquera, Casa de Piedras Reyes, estas que las hicimos ya, estas nuevas. Ah, por cierto, esto no lo habéis visto, el parkour extremo. Mirad, esto no lo habéis visto. Y pues estoy haciendo aquí un museo, que a veces falta ya taparlo, ponerle aquí las cosas del museo. Es que lo malo es que aquí se encuentran arañas. Y aquí hay bloques invisibles. No lo sabía, ¿ves? Voy a hacer una cosa. Voy a guardármelo aquí. Para tenerlo en casita. Bueno, chicos, esto es el museo, ¿vale? Esto es porque lo ha puesto bien así. No sé, pero esto lo voy a poner al cristal. Mirad, mirad, mirad. Así queda mucho más bonito por el amor de Dios. Y segura cosa, el panel de cristal. Nunca he hecho esto, ¿eh? Esperad. Qué raro, ¿ves lo que se pone? Pues igual lo dejo así, porque yo quería ir más que te caí en mi vida. Dejadlo así. Lo voy a hacer para mí. Habrá que ser como panel esto. Panel opaco, pero aquí no hay panel opaco. Vale, mirad, voy a hacer esto. Ahí se pone una puerta super realista. Con vista. A mí sí. Oh, chicos, a lo que estaba por desde el principio. No me gusta generar este tipo de la piedra, el bloque de la piedra, porque se transforma en la misma. Esto es una casa de noobs, ¿vale? Que está poca, a mí se parece que no lo habéis visto. Bueno, por después lo voy a poner aquí en el cofre. ¿Qué más da? Y mirad la padeza de granja que estoy haciendo. Esto os va a hacer algo de dentro, ¿vale? Estos son... Mirad, aquí. Son novedades. Water drop. Mirad, aquí está. Esto os puede subir aquí. Con las escaleras que consigues meter a mis hermosos en público. Haces así, coges una guía de agua y todo es un water drop, ¿vale? Pero bueno, aquí está el nivel más fácil para noobs. El otro medio es más difícil, más difícil es este. Que tienes que subir hasta arriba, ¿vale? Tienes que subir hasta arriba. Mirad. Aquí coges el agua y dices, pum, mira, es que me voy a hacer hasta un water drop. Aunque esté creativo, pero también cuenta. Eh, ¿eh? ¡Betjo, water drop! Tío, es que hay aquí cerca de la granja. Un niño. Bueno, aquí está ya la granja, ¿vale? La estoy haciendo. Bueno, esto va a ser construyendo la granja. ¿Veis qué grande, eh? Es que es grande ¿Cómo confundí aquí arriba? Anda y vete para abajo Venga Las arañas, bueno, puedo entender que estén por aquí Pero en general son como animales Se escalan, pero bueno Pues es que flipas con esto, eh Bueno Bueno, vamos a ver más de esto A ver, chicos Igual no hablo, eh, aviso Igual no os hablo, o sea No hablo, porque estoy teniendo un termino Vale, pues se me olvida A ver, pues se me olvida Bueno, vamos aquí También mi idea Mi idea es hacer un cementerio Vale, un cementerio Vale, chicos Y luego un zoológico Mirad, de construcciones Que yo quiero hacer Es alguna construcción más en la carretera Como sabéis El Ikea que se empezaba Pues poner tiritiría Así vamos a hacer construcciones Y pues ya luego Poner un zoológico Un cementerio Así ya estaría mi pueblo Casi medio acabado Pero obviamente Podríamos muchas más cosas En la zona de cinturas Que iba un mes sin acabarse Ahí es donde se conectó Hijo de Benjeni Muy bien Ya está Imaginaos, eh chicos Imaginaos Me paso el Ikea Pero así En primera persona ¿Cómo lo haría? No sé Tardaría una hora Igual Más de una hora Yo creo que cuatro horas Y cuarenta y nueve minutos Según mis cálculos Claro, y luego Ojo, y luego tengo que hacer el suelo Y todo Ay, que pereza Hacer el suelo Si os fijáis Dices, ah vale Esto es bloque rojo Es hormigón rojo No, no Es terracota roja Que yo creo que es más realista Se ve más antiguo Hoy no Se ve más antiguo Eso sí Leal trabajador Con el hombre papiojoso Cámelo Papiojoso Te has hecho caca Te has hecho caca Te has hecho caca Los calzoncillos Hay mucha gente a tu alrededor Te has hecho caca Te has hecho caca Te has hecho caca Te has hecho caca Los calzoncillos Hay mucha gente a tu alrededor Te has hecho caca A ver, esto es por aquí, ¿no? Ojo Ojo Simétrico Simétrico Te has hecho caca Se ha hecho caca Y aquí si está todo medio oscuro Pueden haber murciélagos Sabes que hay un youtuber Que se llama ¿Cómo era? Duki Diki Duki Dariel Y tiene un perro Menos un perro Es como salvaje Y ahora no tiene domesticado Pero tan como lío salvaje Pero tan como lío salvaje El perro se tendrá más alma Y lo coge así Y lo dice O se va a generar La de Cristo Se va a generar El anticristo Mejor dicho Duki Diki Dariel Diréis Los creepers eléctricos De Mike Larr Son colmosos Son colmosos No Pero porque Es que tenemos tan pocos Creepers eléctricos Que queremos que Bueno en realidad Yo creo que Creepers eléctricos Allá está la Tres eh No sé No sé Duki Diki Ostras Se está generando El anticristo Se está generando El anticristo Hoy quiero ir al río Y son las catorce y cuarenta y seis Son las dos y cuarenta y seis Ya hemos dicho Y quiere ir al río De Soducte Pero Ojo Hace malo Porque yo Ojo Pero No debo que haga sol Eh Mirad Mirad Bueno oid Bueno oid 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 Algo mejor No temperatura Pero de río No está tan nublado Sí Está nublado Pero No sé Yo quiero ir al río Cuatro Se me está creciendo Mucho el flequillo Duki Duki Diki Darié Duki Darié Duki Darié Duki Darié Se van a enterar Hace poco sacaron un huevo de gole Venga a pelear Ahora se muere puede Porque sabéis una cosa No 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 es Bueno El creeper El creeper me ha ayudado El creeper El creeper me ha ayudado A dejar todo esto Para poner La madera del suelo Es que lo vamos a explotarse Es que lo vamos a explotarse Es que os sabía O aquí ha sacado El huevo de golem Pero Aquí ha sacado Como que el golem Se rompe así Poco a poco Y así es como más débil O sea Se ha sacado un golem débil En esta versión Creo yo O eso me ha dejado Duki Diki Darié Duki Diki Darié Creo que Duki Diki Darié Juega al Minecraft No sé Cristal o vaya Yo creo que vaya Vaya Queda mejor Imaginaos así Guay Vaya Que guay va a quedar Para que no sea algo Tan así normal Guay Aquí yo haré muchas versiones Granjas Modernas Granjas Feas Granjas Antiguas Duki Diki Darié Duki Darié 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 Hay muchas versiones Que son Carmelan Piratas Torcilla Lan Y Thor Esto a menos luz que el cristal Pero bueno Algo de luz ya gana Se va a generar aquí El anticristo Hay un gripe en ahí No me mola Voy a generar aquí Un helen Pero solo uno Luego ya la ciudad Generaré cuatro Así que se dispersen por ahí Hostias Voy a llevar tiempo Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Tiene la falta Guau Sí, claro Lo he visto Porque lleva sin conectarse Tres semanas Ay, cuánto tiempo Guau Espero que no se ponga padre Guau Este sí que tiene un movimiento Guau Alain tiene como un mini trauma Con las armaduras Dirás ¿Qué es? Pues que la casa de hoy Él se la rompió A ver ¿Qué le quería enseñar? Guau Así guau También le cabreo Yo moviéndome Para un sitio Haciendo la rameada Agotando Su vacancia Guau Se ha unido Después de años Tachán Guau Pango Que no lo hemos Ni Guau Qué guay Quiero hacer una cosa Haber Qué guau Qué guau Ya no es Qué guau No es Ya no es Es que cuando no tiene sonido No sabe que estoy en el bolso A ver si lo abre Ábrelo, ábrelo ¡Cuántos diagantes! Bueno, yo me salgo, ¿eh? Espera, se me ha olvidado una cosa Bueno, este quién es, no sé Era su otro perro o algo así Está jugando después de tanto tiempo A ver, por una parte igual no se puede poner mal Solo si le hago la abierta Porque como en su habitación está la isla No hay sonido Pues difícil Me ha perdido, ¿eh? Mira, me ha perdido, aquí está Está ahí, está ahí Ah, está la abierta ¿Y ahora cómo va a hacer este para bajar? Claro, claro, es que Alain no he visto ni la casa esa blanca O sea Cuidado, te vas a matar Alain Va, porque el Alain Que le acabo de verte muy alto, aquí es de... A ver... A ver... A ver... A ver... Gua, tiene que ver las montañas... ¡No! ¡No! Gua, se va a morir su perro, ¿eh? Voy a ver que matarlo, voy a ver que matarlo al puto zombie Joder, es que ya no tengo espadas, bro El perro habrá, no, lo voy a matar Oh, sí, 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 sí Lo voy a dar el carné Ahora que si te enfadas es que tu perro va a morir Encima es nuevo, ya está Gua, je, 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 je El perro está ahí Gua, la IP que responde mucho tiempo, ¿eh? Gua, que me dejo que ir al río, eso dupe Son las 14.55 Las dupe Esto Un poco texto largo, pero bueno No, no he puesto el punto de aparición Les estoy enseñando todo, ¿por qué? Un paro Gua, eso es lo que va a querer verlo, ¿por qué? Dice, ah, nadie me llega, nadie me llega Tu perro se te transporta tranquilo, alain Vamos por partes, vamos a enseñarle Me va a gustar esto Aunque esto no sea muy parqueatracciones, pero me va a gustar esto Claro, es que alain no se ha conectado ni cuando estaban los toboganes de agua O sea, que ha pasado tiempo, ¿eh? Que se conectó hace dos semanas que era viernes Hace una pregunta, es la más antigua de todas Antes de que se ponga mal Yo quiero que No quiero que sea şekilde Habla Obra 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 Mira, no, 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 no le puedo dar tantas. Pues que, claro, aquí hay muchos enemigos. Aquí le aconsejo no meterse porque ya no hay aguados, ya no salen. Mira, no, no salen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te recomiendo dejar sentado a Panta, bueno, no es Panta, pero, pero, es que, eh, Panta está también subiendo, ¿cómo sube? Que está subiendo, que se va a subir las escaleras, como sube, que se va a subir, igual la vida real le parece mejor que aquí, pero, porque aquí va lento el agua, guau, me da un mal rollo como muera su perro, mira el perro de adelante, que le sigue, eh, 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 he pensado hasta aquí, igual lo tiene que apuntar, guau, se que no soy el mejor escribiendo, vale, pero ahora, va, eh, como era? ¡Yupi! Por ahí estará, por ahí estará ¿Dónde estará ahí, tío? ¡Jaja! ¡Jaja! Quiero ver que era la montaña rusa ¡Está jugado, tío! ¡Esta p*** me he muerto! A ver ¿Podrías el tpear mientras esté montado ahí? Espera, que panda se ha quedado aquí ahora ¡Anda! Bueno, no es panda, es el primate de panda Aquí se van a pararlos ahora ¡No! ¿Cómo es eso posible? ¡No! 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 Se vio la de hacer naranja y enrolao Tienes que eres tan subido, no me puedo seguir tanto Mierda, tío Epa, ¿cómo lo has escrito? ¿cómo lo has escrito? Esta... A ver que se vaya ahora, ¿verdad? ¡Olé, ay, ay! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Esta nos sigue! ¡Buah, claro! ¡Pandaide! ¡No! ¡Se ha caído! ¡No! Oh, creo que ha muerto, espero que Alain no se acuerde de él Ah, no, no se ha muerto, ya tienes que tener una palabra ¡No, no, 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 no! Tío, Alain, es que... ¡Toma, Alain! ¡Vamos! ¡Ey, Alain! ¡Ey, Alain! ¡Muy lustrado! ¡Ajaja! ¡Así se están en la supervivencia, pues! ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vale, fuck! ¡Eres cagada, tío! ¡Muy bien! ¡Lo voy a resaltar así y luego seguir! Porque la montaña rusa ya te detecca Pues acá, aquí montaos todos, ¿eh? Igual se está cansando ya un poco, ¿eh? Andaba ahí y todos van ahí Pues acá ahí se ha perdido media mitad Yo a casa de Reco no le llevaría nada, ¿eh? Bueno, igual sí, igual le llevo ahora Pero solo una vez para que la vea y ya está Ya está, ya está ¡No! ¡Me cago la! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, tío! ¡No! ¡No, mira! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡No, no sé si los puedo hacer ahí, eh! ¡Pierda! ¡Hala! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Apañarla! ¡Muy grande aro! ¡Muy bien! ¡Para la voz, Pepe! ¡Para la voz, Pepe! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Para la voz, Pepe! ¡Para la voz! ¡Muy bien! ¡Para la voz, Pepe! ¡Para la voz! Te puse, me lo hagas de meter, persona anónima. Jajaja. Mira, mira. Fue este celulabo, persona anónima. Hostia no, 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 que se va a tirar de eso y se va a poner nervioso para acá. Me tocó mi casa. Guaaaaa. Le va a dar el cuarto de hora. Hostia, ahí esta panda Bueno, como se puede, nervioso ahora Bueno, encima panda le va a matar a los bombolicos Ah, vale, vale, ya sale otro pobre Bueno, igual no, que cierren la puerta ¿O qué? Si, si cierren tú la puerta, si no Igual ahora está un poco rayada ¿Ves? Ah, insometo con mi cajas, eh Ya ves que es un poco troleado, eh, pero bueno Le recomiendo que no le golpese al Goranx porque... A ver, si Sifta es que está... Buah, ojo, el perro de arena ahí Yo le recomendaría que, aunque sea un poco... Un poco... No sea un poco jodido para él Pues que... Pues que deje sentado el perro en casa Porque es mejor que se frustre ahora Que yo le mande a dejar el perro en casa O que luego se le muere ya en el cuarto de hora Bueno, yo creo que sea un poco más rico que se le muere a él Ojo... Hostia, que está rompiendo A ver, igual él cree que esto es mío Y lo rompe para chinchar Porque está haciendo así Este es como si se pongo nervioso Aquí yo solo encima Porque antes estaba, oye Creo que está rompiendo cristales Ah, no Vamos a enseñársela ya Para que la tenga vista Y si se le porta mal Pues que se... Va para el resto ¿Para qué? ¿Qué? Para... Venga ¿Para qué? Para que... Para mí me daño una cosa Que estoy jugando con Alain Venga, vamos Que estoy jugando con Alain ¿Qué? Alain, que quiere derecho Y no me va a hacer la comodidad Joder, Alain, yo quería ir al río No No, alain, yo quiero ir al río No, 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 no Mira, eh ¿Qué? Me daño a ponerle el postulado ¿Eh? Es que me daño a ponerle el postulado ¿Por qué? ¿Te peces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no están los dos en sus sitios? Pues te resta el botón. Buah, está en la casa de Reco, ¿eh? Buah, el sitio es el secreto, no se lo tiene que saber, pero bueno, por ya que se lo sepa... Ojo, los perros, ya nunca voy a decir reconecter, porque no tenemos sentido. El perro de Reco versus el otro. ¡Que tiene tres! Igual le saco ya aquí al... ¡Hostias! ¡Que ha pasado! El botón derecho. ¡Ey! ¡Venga, que estoy a darse pagar, venga! ¡Eh! ¡Estaba robando, estaba robando! ¡Lo he pillado! ¡Oh! ¡Oh, que guay viene por ahí! Guau, volaría mucho que esta fuese la casa de Alain En verdad sería guay que sería la de Alain Diréis, ¿por qué? O sea, diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate, se corta mal, quiere salir Y digo, ah, sí, no puede salir Porque tiene que hacer así Pero bueno, él tiene ya una que es en madera Y en verdad es mejor que no se la haya hecho Ni yo ni en eco, porque si no Y dirás, ah, el perro de Alain No se puede tepear, sí, se puede tepear Sí, se puede tepear ¡Eh, que hay uno levantado! Creo que ha sido panda, ¿eh? ¡Oh, ya se ha dado cuenta! Que se van a subir las escaleras los perros Vale, igual voy a por mi padre a por el pollo Le enseño la granjita y voy a toda leche Yo creo que había una cosa que le quería poner ahí Y no sé cuál era Bueno, sí, otra es la granja Ah, claro, los portales, los portales Ah, claro, ahora quiero ir a... Ah, a ver Ah, pero... Ah, claro, tiene dos perros que no tenía el nombre Ahora yo quiero ir al servicio Al servicio, ¿vale? Así que le diré a Alain, mira, Alain, vete a leer O... Sí, que se vaya a medir Yo me voy al servicio Mientras Para no... Apagar Porque luego se porta mal Uh, sí, sí Mejor que no entréis Porque hay un creeper Mira, la cosa es que el primero de Death, ¿vale? Y luego el otro Bueno, te voy a poner el pot Hostia Claro, los perros de la que no se ponen de perras En aquí, yo creo que hasta mejor Y vuelan muertos Vale, ni el parque al barrio Pues, increíble todas las cosas que hacemos en este server, ¿eh? Muy bien, a ver que se quede por ahí Que ahora voy a ir al portal Ahora voy a ir al portal Le pongo aquí No, va a decir Oh, pobre O algo así Mira 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 ¡Suscríbete! 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 más. Propagalo que se quita más rápido. La casa, claro, es buena idea, haberla hecho del ladrillo. Ahora le vamos a llevar al otro mundo. Le vamos a llevar a un mundo super guay. ¡No! ¡No! Perra, perra, perra. Igual se pone nervioso, eh. No hice nada claro, ahora les pone a la cárcel. Mira. ¿Cómo? Ay, es que al final le va a dar un cortocircuito a este niño. ¿Eh? A ver, yo me vuelvo ya, yo me vuelvo ya. Pues a ver, Dios, es que encima habrá padecido en la cárcel, tío. ¡Vamos a ver! Es que yo creo que la cárcel, ¿vale? La cárcel de acá. Bueno, la cárcel, ahora sí va a ser la cárcel, ojalá. La cárcel de esta, es el punto de la aparición de la gana ahí. ¡Ah! ¡Pero no está aquí! Ahora le vamos a llevar a unos cascas. ¡Claro! La iglesia tampoco la vio, creo. Iba a poner en el guisi. ¿La iglesia la vio o no? ¡Buah! Le doy miedo porque tanto te pe, tanto te pe, tanto te pe, tanto matar igual se pone nervioso, ¿eh? Claro, es que yo creo que lo mejor es no hacerle te pe. Que él vaya a su ritmo, pero claro. No está escribiendo un texto súper grave, no va a resultar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah, ahí va! ¡Por cierto! ¡Ah, ahí me hace mal que ha conseguido el progreso plus ultra, ¿eh? Ah, es verdad, yo no pude conseguir el progreso de matar al dragón porque no lo mate yo, lo mataron a un oye ni el eco. Yo voy a jugar a matar al dragón. Oye, ¿qué hace? Esto es como la cara de un clipper y esto lo que no pasa es diferente coloquio. ¿Qué hace? A ver, tío. Claro, estaba con el Bobby. La iglesia, la iglesia. Claro, dale, tío, ahora estaba con el Bobby. Podría haber hecho una iglesia más bonita, pero bueno. Yo creo que haré de esta, ¿vale? Una iglesia pero súper más bonita como... No, a ver, una iglesia de estas por la ciudad, por allí, no en esta coloquio, en la ciudad, de color madera, aquí como una vallita y aquí como una iglesia así y luego tú, 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 sí, una pedazo de iglesia que flipas. Sería la hostia, pero bueno. Eso tiene que llegar a mucho tiempo. Bueno, es una broma. En verdad que tengo que ir, pero bueno. A ver, la hostia va a meter a cárcel o no. Pues aquí es muy beca de eso. Una cámara no le voy a dar. Un bloqueo de oxígeno. No, perlas de... No, por si acaso, porque claro, que en la cárcel, o sea, la line nunca tiene que tener una perla B, ¿vale? Por si acaso. ¿Cómo quedan todos y otros son 20 frías y no está haciendo nada? Mira, el cerebro da line. Uno. Y esta line sola, así que voy a desactivar. Ese quiere, igual se le he olvidado que me tengo que desconectar. Por lo menos no me he metido la cárcel, por lo menos. Ahora se ha desconectado. Ja, ja, ja. Por lo de Dios, guau, el vídeo de la cintura granja y se coló a la line.